Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno de los dos andaba jugando amores Solamente viví la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Aquí va a salir mal esta jugada Aquí va a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Yo, en RD Yo, en RD En RD Gracias.